Se pierde o se gana en el amor, y yo perdí porque de ti me he enamorado Y enamorarme solo me trajo dolor, tu no lo entiendes porque a nadie vas a amar No habrá nadie que te quiera como yo No existirá quien a pesar de haberlo hecho pedazos Su corazón siga latiendo por tu amor Si lo pidieras hoy estaría entre tus brazos Estoy consciente que quererte me hace daño Pero entre más tiempo pase, más te seguiré extrañando Te voy a hacer para no llorar por ti Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido tener calma Solo recuerdos bonitos dejan en mi alma Porque si no puedo olvidarte Ya no voy a llorar al recordarte ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido tener calma Solo recuerdos bonitos dejan en mi alma Porque si no puedo olvidarte Ya no voy a llorar al recordarte